Aquí está el punto más al oeste de la isla. Por ahí he venido. Y el más al norte es por ahí. Lo veo un poco agreste, me voy a asomar, pero no lo veo claro. Vamos a ver si se puede. Hombre, no hay prácticas de maleza, así que es el frente costal, pero vamos a ver cómo de lejos es. Si no, visito esto. O lo visito a la vuelta. Ya veremos.